Tengo un break in use, pero me la juego toda, eh. Mirá que el poco prestigio que acumulé en estos años, me lo voy a jugar ahora, eh. No sé si tirarlo ahora ya o tirarlo dentro de un rato. No sé si tirarlo ahora ya o tirarlo dentro de un rato. ¿Una pistita? ¿Una puntita? Una pistita. Siguen los cambios en el gabinete. Ah, no. Siguen los cambios en el gabinete. Nosotros dijimos acá, lo que pasa es que, eh, hablo yo, pasa un tren, hace mucho tiempo, además. Además, eh, dijimos, ¿se acuerda profesor? Dijimos en un momento, ojo con el mundial, porque antes del mundial se vuelven todos. A los territorios. Ok, bueno, está, eh, la elección, eh, del año 93, así como está la cosa, está peliaguda. Sí. Ahí tiró una pista. Peliaguda. Tiró una pista ahí usted. Claro. Hay alguien que dice, lo único que les puedo decir es una persona importante del Frente de Todos. Sí. Género femenino, que como está las circunstancias hoy. Sí. El Frente de Todos, o como se llame, porque la verdad es que no es una marca muy exitosa, ¿no? Frente de algunos. No. A ver, no creo que el año que viene el gobierno vaya con la marca Frente de Todos. Para mí, eso no es información, es pálpito. Para mí. Es como, viste, ir con una marca un poco cuestionada, ¿no? Porque la verdad que el experimento, vamos a ser honestos, no ha salido del todo bien. No. La información que tengo es que alguien importante del Frente de Todos, género femenino, piensa que en las actuales circunstancias, el Frente de Todos, o como se llame, puede perder por 15 puntos. ¿Esa persona salió por este programa? No, 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 no suele salir en programa de radio. Bien. Ahí le acabo de dar otra pista más. Le digo, gente importante, Frente de Todos y demás. Bien. Pueden jugar en sus casas. Escuchen, escuchen. No, no, el control se descontrola rápido. Sí, sí, yo no lo puedo manejar. Vos le das, es el famoso, le das la mano, se toman hasta el antebrazo. Esto es transición ordenada, muchachos, ordenada. Por favor, por favor, no sé, además con Murano no era así, ¿eh? No. Murano, no, Murano, como el señor Murano, es periodista. Claro. ¿Entendés? Claro. ¿Entendés? No, ahí viene el periodista Murano, no sé qué, no sé cuál. Bueno, también los animadores, ¿no? Vale todo. Bueno, tengo el Breaking News. Se estaría yendo del gabinete. No, ahí siguen los cambios en el gabinete. Siguen los cambios. Ayer, a ver, primero fue Juanchi Zabaleta, ¿no? Que dejó un ministerio de alcance nacional para irse a una ciudad que tiene menos de 200.000 habitantes como Urlingan, ¿no? Sí. Evidentemente. No está cotizando. No es un hombre que no está confiando en el triunfo electoral de 2023, Juanchi. Por lo visto, ¿no? Porque si pensás que vas a ganar, te quedás, ¿no? Sí, me parece que sí. O por lo menos quedarte para hacerlo ganar. Pero bueno, se van a cuidar el territorio, ¿no? Porque ya se sabe las tres máximas que tienen los intendentes. ¿Las conoce usted? No, a ver las tres. Ser intendente, ser intendente y seguir siendo intendente. Bien. Esas son las tres máximas. Puede estar la cuarta. A veces participan en un gabinete. Ya vamos con el breaking news. Pero siempre la mirada de seguir siendo intendente. Bueno. Volvió ayer un gran intendente, gran intendente, Jorge Ferraresi en Avellaneda. Claramente, y va a ser el candidato. Esto ya lo dijimos hace tiempo también. Todos los jefes territoriales van de candidato. Leonardo Ardini en Malvina. Ariel Sujarchuk en Escobar. Y así sucesivamente. Vamos a saludarlo a nuestro querido compañero y amigo. Y ahora ya voy con los breaking. De los dos cambios del gabinete, que además los voy a dar por hecho. Me las juego todas. Bien. Sabiendo que no tengo la bola de cristal y además en el medio pueden pasar acontecimientos. Querido Artemio López, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Daniel? Hola, el equipo. ¿Cómo está el profe? ¿Todos bien? Hola, Artemio. Muy bien. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Acá escuchando atentamente lo que decías. ¿Tienes nuevos cambios en el gabinete? Tengo dos que me tiraron el día de ayer. Ayer cuando se produjo lo de Ferraresi que me sorprendió. No me sorprendió porque era algo que estaba esperado, pero que se comunique el domingo y demás. Sí. Después le mandé unos mensajes al intendente Ferraresi que se comprometió a visitarnos en algunos días. Una vez que asuma, va a reasumir la intendencia el primero de noviembre. Pero esto quiere decir, si no me equivoco, es el lunes que viene. El lunes que viene, resume como intendente. Y Santiago Maggiotti es su reemplazante. Santiago Maggiotti, quien fuera intendente del interior de la provincia de Buenos Aires. Y además, un hombre que en algún momento formó parte de lo que se llamaba el Grupo Octubre. Era un grupo de intendentes que lideraba el doctor Juan Patricio Mussi. Y que, de alguna manera, la conducción política la ejercía el arquitecto Julio Miguel De Vido. Estamos hablando casi... La prehistoria de esto. Sí, en el año 2003, 2014. Ha pasado tanto tiempo. Después vino otro Grupo Octubre, pero es otro distinto. Después sería otro Grupo Octubre. Un grupo más amplio. Un grupo de medios. Ah, no, bueno. Después está el Grupo Octubre de Víctor Santamaría. Igual, de todas maneras, Daniel te escuchaba reflexionar acerca de los movimientos. Y me parece bueno tomarlos en cuenta. Pero, como concepto yo, en épocas de crisis... Estamos viviendo una época de crisis. No hay ninguna duda. Crisis de representación. Crisis también en términos de ingreso familiar. Muy grande, muy importante. La dirigencia normalmente no acierta. O sea, la prospección que tiene la dirigencia es, yo te diría, débil. Te digo porque me baso en la experiencia del año 2001. De la dirigencia existente nadie vio venir la crisis. De hecho, hay anécdotas. Bueno, vos la conocerás. Para, 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 para. ¿Vos estás queriendo comparar en algún momento la crisis actual con la previa del año 2001? Que la previa del año 2001 se fue incubando en el año 2000, ¿no? Se fue incubando en el año, yo te diría, en el año 2000 como mínimo. Pero de todas maneras, yo creo que la verdad es que comenzó a desplegarse a partir de que Alfonsín capitula. No echa grifo ni decide dejar, este, hacer a el equipo de Sor Ruil, que después se encadenó con el de Menem. Y terminó armando la afición que nos acompañó durante más de una década, que fue un peso, un dólar. Pero no importa. Yo lo que te quería decir es que en el momento, no, no comparo las dos crisis porque son dos características distintas. Acá no hay una crisis financiera desplegándose. Tampoco una crisis política como de aquellas características, ¿no? Ahí se está escuchando el que se vayan todos. Y a mí me parece, esto es una observación absolutamente subjetiva, estamos a varias estaciones, ¿no? Estamos a unas cuantas estaciones, pero, digo, estamos rumbo a probablemente. Pero estamos a varias. Estoy de acuerdo con vos, totalmente no quería yo hacer el vis-a-vis. Simplemente decirte que en situaciones críticas, bueno, estamos a varias estaciones, pero la última elección intermedia mostró un nivel de ausentismo inédito en Argentina, solo comparable con las dos estaciones de los míos. O sea, estamos en el piso 20, nos tiramos del 20, vamos por el 10 y decimos, todavía vamos bien. Pero efectivamente hay una situación para analizar. Pero yo iba a esto. La dirigencia, por lo general, no acierta la prospección. De hecho, si vos me podés remitir quién lo vio venir en 2001, la crisis, yo no me acuerdo de que nadie planteó una situación de estas características. Se operaron todos para defender sus propios intereses. Yo soy participante de aquel momento. A mí me llevaban a la rural para decir que se caían 2.000 personas por día a la pobreza, pero porque estaba atrás los que querían la pacificación asimétrica. Yo te lo digo. Fui utilizado en el sentido lato de la palabra. Yo creía que era por mis conocimientos. No, porque todo lo que yo decía le servía para tratar de tumbar el uno a uno y plantear lo que plantearon después, la media de evaluación y la devaluación asimétrica. Pero la clase política nunca vio la envergadura de lo que veía. De hecho, mira, Luis de Lía estaba reunido en el CTA con toda la dirigencia en su momento, el 19 de diciembre. Y él cuenta que vio por la ventana y dice, che, mirá cuánta gente que está yendo a Plaza de Mayo, con toda la dirigencia del CTA que en ese momento estaba unificado. Bueno, claramente el 19 y el 20, el 21, fue un desborde. Un desborde. Y dicen, bueno, vamos a seguirnos, a ver a dónde van. Bueno, es lo que decís vos. Se armaron las jornadas que terminaron con el ciclo neoliberal en Argentina de casi 25 años. Bueno, la dirigencia en eso no pispió. Ahora vos hablás normalmente, el tono de dirigencia es muy pesimista, un poco en línea con lo que vos planteabas. No va a pasar el 2023, no hay chances electorales. Esto es lo que plantean los dirigentes, y yo hice referencia a una dirigente muy importante, que en privado sostiene eso. Exactamente. Por eso hay que refugiarse en otras alternativas. No hay que preguntarle a la dirigencia quién es lo que opina. En otras actividades hay que hacer yoga, bonsai, hay que dejar... No, hay que reunirse, hay que armar programas alternativos como este, buscar puntos de reflexión. Falta un año, falta un año para bajar los brazos, falta un año. Claro, espacio de discusión, convocar actores nuevos, gente que tiene miradas diversas, pero no escuchar a la dirigencia política, porque bueno... Hagamos un punto. No es el mejor lugar para ver venir las crisis. Hagamos un punto. Tengo un Breaking News, y lo voy a pedir la artística de Breaking News. 3, 2, 1, va. Siguen los cambios de gabinete. Me la juego, ¿eh? Dígalo. Me la juego. Dígalo ya. Siguen los cambios de gabinete. Y presten atención al tiempo verbal que voy a utilizar. Pero son las 9 y 13 minutos del 24 de octubre. Hoy, el presidente Alberto Fernández está pensando en nombrar como canciller a Jorge Arguello. Embajador de Estados Unidos. El emplazo de Santiago Cafiero, que volvería a la jefatura de gabinete. Todo el poco prestigio que me queda, me la juego en este Breaking News. Sumamos aquí a nuestra conversación a un amigo de la casa, que siempre está atento y siempre está dispuesto a conversar. El que tiene muy buena información también, a Raúl Timerman. Querido Raúl, Daniel Tonietti, Artemio López y el resto del equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel Arteño, qué dupla. Bueno, la verdad es que el que se la jugó no se la jugó demasiado. Muy probable que eso suceda. Es verdad. ¿Qué posibilidad le ve que se profundicen los cambios de gabinete en ese sentido? No, seguramente va a ocurrir. Suceden varias cosas en este gabinete. Primero, que nadie se va porque el presidente decide que la tarea no ha sido bien cumplida, que no han seguido sus instrucciones, que no es el programa que él tiene y que decide cambiar de ministro. Los ministros se van porque deciden ellos irse. Situación muy poco común en la historia argentina. Digamos, cantidad tan grande de ministros que decían irse. Ahora bien, lo que vos acabas de denunciar, fuiste vos el que lo anunció. Sí, sí, sí. Fui yo, Daniel Tonietti. Bueno, ok. Lo que vos acabas de denunciar va muy en línea con los deseos del presidente de que, primeros, haya paso y él presentarse a las PASO. El presidente cree que tiene posibilidades de ser reelecto. Para eso es muy importante la figura de Santiago Capiero nuevamente en la jefatura de gabinete, porque sería el virtual jefe de campaña, ¿no?, del presidente. Como ocurriera en el año 19 y en el año 21, ¿no? Así es. Bueno, las cosas no fueron iguales. En el 19 y en el 21, digamos que si uno mira el termómetro, bueno, Artemio en eso es una especialista. Uno hace una evaluación de opinión pública, una encuesta, saca la foto, expuso el termómetro y da la temperatura en ese momento. Sabe muy poco sobre lo que va a pasar de aquí a un año, digamos. Hoy el termómetro no es favorable a la reelección del presidente. Digamos que hoy la opinión pública, de alguna manera, demanda un surgimiento de nuevas figuras y nuevas políticas, de nuevas formas. No da la impresión que estuviera sucedida. Si uno mira el 2019 hasta ahora, la política tuvo solamente dos nuevos jugadores. Uno es Javier Milei, que aparece después de la elección presidencial del 2019 y crece hasta un nivel poco sospechado. Hoy él, espontáneamente, cuando uno pregunta a quién le gustaría que fuera el próximo presidente, pregunta espontánea, sin dar nombre. Mire, los dos que tienen mayor cantidad de votos son Cristina Kirchner y Javier Milei. Después Cristina Kirchner, con el frente de todos, por supuesto tiene 50% más de votos que Milei. Pero Milei solo tiene 20 puntos, y de esos 20, 7 puntos es gente que votó a Alberto Fernández presidente. O sea, es un sector que protesta por derecha. Y la otra figura que ha aparecido nueva es Facundo Manes, no con la misma fuerza, no con el mismo entusiasmo, quizás. Y no nos olvidemos que Milei es solo. Tiene él, la hermana, dos personas. Hasta se le fue uno, que era un maratón, que era socio, lo abandonó. Facundo Manes debería tener el partido radical detrás. Pero, bueno, lamentablemente para él... Estamos hablando con Raúl Timerman. Hay algunas cosas que dijiste, Raúl, que me gustaría profundizarlas. Gracias, obviamente, Sumate, Artemio, en un ratito estamos con los títulos del resto de los integrantes del programa. Pero dijiste que en las encuestas espontáneas, donde se le pregunta al encuestado a quién quiere como candidato a presidente, los dos nombres que aparecen son los de Cristina, por un lado, y los de Milei. Aparecen los otros, pero los dos que aparecen. Y que Milei tiene 20 puntos porcentuales de intención de voto en esa encuesta. Y que un tercio de esos 20 puntos, 7 puntos, provienen de votantes de Alberto Fernández, del Frente de Todos. ¿Entendí bien? Exactamente. Hoy en día la imagen de gestión de gobierno es de 27 puntos. Es la más baja desde que comenzó. 40% de los que votaron a Alberto Fernández en el 2019 opinan que la gestión de gobierno es mala o muy mala. 40% del 48 que lo votó son 18 puntos. 48 menos 18 son 30. Y hoy el Frente de Todos está en 30, 32, 33 puntos. Puntos por el cambio está en 35, 36 puntos. Y Avanza Libertad está en 20, 22 puntos. Y te diría que ahí se llevan al electorado. Queda muy poco afuera. Indudablemente esa es la figura hoy. No quiere decir que sea en las elecciones. Yo siempre insisto. Es lo que pasa en este momento. Si no hay paso, posiblemente haya fragmentación. Si uno mira Juntos por el Cambio está muy fuerte el PRO adentro y muy débil el radicalismo. Daría a pensar que el radicalismo hoy está aportando 6, 6 puntos y medio a Juntos por el Cambio. Daría a pensar que el radicalismo aporta más votos. Por otro lado, en el PRO, a nosotros el trabajo mensual que hacemos con Sheila Vílcaro, haciendo dos mil casos a nivel nacional, nos da Patricia Bullrich primera, Mauricio Macri segunda y tercero Horacio Rodríguez Larreta. O sea, el ala dura supera al ala moderada. Si Mauricio Macri no entra en el juego, Patricia Bullrich duplica a Horacio Rodríguez Larreta. Y en el frente de todos te doy lo que tenemos. Está primera Cristina con 20 puntos. Y segundo Sergio Massa y Alberto Fernández con entre 4 y 5 puntos. Y cada uno, ¿no? Y los demás, muy, muy bajo. Si sale Cristina, el que más votos recibe de Cristina, que pasa a ocupar el primer lugar, es Axel Kicillof. Y segundo queda Sergio Massa. Ahora es posible que ni Cristina ni Axel sean candidatos a presidente por el frente de todos. Se va a reconformar todo. Patricia Bullrich y Mauricio Macri están mucho más cerca de Javier Milley que de Horacio Rodríguez Larreta. Y Horacio Rodríguez Larreta está mucho más cerca del radicalismo de Gerardo Morales, la coalición cívica de Arete y Urtubey, que de Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Javier Milley. Así que puede haber recomposición. Muchos especulan con un escenario tipo 2003, ¿no? Que hubo tres peronistas y tres radicales. Exactamente, digamos. Donde vayan a la elección atomizado. El peronismo, el radicalismo o la derecha o como quieran llamarlo. En la elección del 2003, donde fue electo, donde Ernesto Kicillof salió segundo y después fue electo presidente. El que más votos sacó no se presentó al balotaje. Estamos hablando de Carlos Menes, sí, sí. Así es, efectivamente. Posiblemente, posiblemente hubiera perdido el balotaje. Por eso, digamos, el pedido de los gobernadores le dijeron, mirá, Carlos, no vale la pena. Esto va a ser un avalancha de votos en contra. No, claro. Y además fue una decisión política de tratar de vaciar de poder, ¿no? De la legitimidad del voto a Néstor Kirchner en aquel momento. Yo me acuerdo... Lo tuvo que revertir, enfrentando a Dualde en la provincia de Buenos Aires, en la primera intermedia, que fue Cristina Candidata versus Chiche Dualde. Sí. Y esa primera intermedia ganó muy bien en ese momento el Frente Paralímpico. Estamos hablando de año 2005, ¿no? En el 2005, después en el 2007 se elegía Cristina y en el 2009 viene la gran equivocación de las testimoniales, donde van todos candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires, empezando por... Igual cuando vos le recordás que fue un error, las testimoniales te responden. Si no hubiese habido testimoniales, la derrota hubiese sido peor. Y no por un par de puntitos, como dijo esa noche en el Hotel Intercontinental Néstor Kirchner. Sí, lo recuerdo perfectamente. El primero que salió, de alguna manera, a comunicar que la cosa no venía bien, fue Pepe Alvistur. Yo estuve esa noche ahí. Y después salió Néstor Kirchner, efectivamente. Pero, le quiero preguntar a Artemio, Artemio, ¿estás por ahí, Artemio? Sí, sí, estoy acá, estoy acá. En términos... A ver, está claro que, no sé si vos tenés el instrumental adecuado, estoy seguro que sí, por lo menos para dar una opinión, una mirada. En términos evolutivos, el ingreso, la capacidad adquisitiva, la economía y su distribución, de acá a un año, ¿podría estar igual, podría estar mejor, teniendo en cuenta que el rumbo, pareciera ser, en términos de política económica, está definido? Sí. ¿Cuál es la perspectiva? Mirá, vos sabés que nosotros creemos mucho en la eficacia electoral que tiene el ingreso familiar, y en particular la distribución. Estamos en la segunda peor distribución del ingreso, digo, estamos cuando los datos últimos son del segundo trimestre del año 2022. Por lo tanto, no está la gestión más acá, es la gestión Guzmán. La participación en el último dato oficial que se conoce de los trabajadores sobre la distribución del ingreso es la más baja desde el segundo trimestre del 2020. Es 41.7 hoy. Con Cristina estaban en 51.8. Pérdida de 10 puntos, eso es más de 70.000 millones de dólares transferidos al capital. Eso obviamente tiene una eficacia electoral descomunal. Hizo, por ejemplo, que en 2021 la variable que más explica el resultado, ¿no?, es el voto a Cambiemos o a la oposición de juntos, sino el ausentamiento de una parte de los que apoyaron al Frente de Todos en 2019 y no lo hicieron en 2021, lo hicimos muchas veces en el programa, más de 4 millones de votos. Para que tengamos una idea, volvemos a insistir, en la matanza del Frente de Todos en 2021 perdió un cuarto de millón de votos y solo a la oposición de ese cuarto de millón fueron 19. Por lo tanto, no hay intención de votar a Macri por parte de los que acompañaron en 2019 al Frente de Todos, veremos qué hace en términos distributivos. Te doy un solo dato para no aburrir. En un solo trimestre, en un solo trimestre, el aumento descomunal de precios, sobre todo alimentos y bebidas, puramente especulativo, pasó de una participación del ingreso de los trabajadores, que con dificultades venía mejorando a través, sobre todo, de la generación de empleo informal, de baja calidad, de bajos salarios, y se había instalado en 47.2, lo liquidaron y lo bajaron a 41.7. Entonces, lo que plantea el escenario a futuro para tener una perspectiva de lo que va a pasar es si el gobierno es capaz de frenar esa tendencia a la caída tan notable de la participación del ingreso de las familias y en particular de los asalariados, porque el salario es el gran componente de ingreso familiar. Ahí Raúl decía, si bien no hace una prospectiva que podamos darla por cerrada, que hay mucho movimiento de cambio de perspectiva, que todavía esto no está consolidado, y me parece que lo que va a terminar de definir el comportamiento electoral va a ser qué capacidad tiene el gobierno del frente de todos para, yo no digo recomponer el ingreso con el que se inició en 2019, porque eso me parece que está bastante lejos de suceder, pero sí para darle una orientación nítidamente distinta a la política socioeconómica que haga que aquellos que no votaron en 2021, por los motivos que a mi juicio son estrictamente socioeconómicos, vuelvan. Pistas tuvimos. Con el atentado a Cristina, la mitad de los que no habían votado en 2021 al frente de todos, y sí lo habían hecho en 2019, se sintieron interpelados y dijeron volverlo a votar. El rechazo a volver a las políticas de juntos es muy importante. Hay un gran sector de la ciudadanía que ha sufrido mucho con Macri, y eso todavía está presente, pero vuelvo a insistir, la clave, la pelota está en el campo del gobierno, más allá de los movimientos de ministerios, los cambios de nombre, tiene que mejorar la política socioeconómica, porque con esta participación de los trabajadores en el ingreso, perdieron las elecciones de medio mandato. Todavía estamos peor que en octubre del 2021, donde los trabajadores participaban con el 45%, estamos en 42%, Daniel. Eso no puede sostenerse en el... A ver si logro traducir un poco lo que entendí, Artemio, y después lo sumamos a... No es tan difícil, estamos mal. No, pero la distribución del ingreso, que para vos y para muchos, quiero decir que para mí también parcialmente fue la principal causa de la derrota en la elección de mitad de término en el año 21, hoy la distribución del ingreso es peor de lo que fue en octubre del año 21 cuando se perdió la elección. Y el cuarto trimestre del 2021, el INDEC muestra que había una participación del factor trabajo del 45.3, hoy hay 41.7. Hoy, perdón, en el segundo trimestre del 2022. El segundo trimestre que es la última medición que existe. Y que estaba... La política económica era orientada por Martín Guzmán. Por Martín Guzmán. O sea, el último trimestre de... Según la Sergio Massa, responsabilidad es que no tiene. Bien. Vamos a... Para despedirlo y agradecerle, como siempre, su tiempo, la deferencia que tiene de conversar con nosotros, a Raúl Timerman. Bueno, yo hago un podcast con Pablo Ibáñez, con Alfredo Zahar, que se llama Truco Gallo, y el otro día estuvimos profundizando sobre los diferentes actos del Frente de Todos, y hay un detalle que está a cielo abierto, es que el diálogo entre Alberto y Cristina está interrumpido. Hay embajadores, ¿no? Hay cónsuls que se juntan y conversan. Por un lado está, no sé, El Cuervo, Olmos y otros, pero el diálogo entre ellos está interrumpido. Ni siquiera el intento de homicidio a Cristina Fernández ha logrado, de alguna manera, modificar ese estatus de vínculo entre el presidente y la vicepresidenta. Y lo que me contaban el día de ayer, la misma persona que me dijo, ojo que los cambios de gabinete se van a profundizar, insisto sobre el tema, Jorge Arguello iría a Cancillería, Santiago Cafiero iría, volvería a la jefatura de gabinete, todo en el marco del presidente pensando en su candidatura presidencial para el año 23, como bien explicó Raúl Timerman. Y la pregunta, Raúl, para ir terminando y agradeciéndote tu tiempo, ¿el Frente de Todos va a seguir con esa marca en el año 23? ¿O se va a buscar una nueva marca? ¿Es probable que vayan divididos, que el gobierno vaya con un candidato, sus opositores internos vayan con otro? Bueno, yo creo que, en principio creo que sí, el Frente de Todos, como Frente de Todos, lo veo complicado. Yo creo que se va, de alguna manera, a renombrar. Y lo que más, lo más favorable sería que se mantenga el modo coalición, con los roles un poco más definidos, que haya dos o tres candidatos a presidente, que la fórmula no la integre Cristina, que Cristina vaya como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, y Axel por la reelección, y ella vaya con los distintos candidatos a presidente, y que no exprese su apoyo tal, su apoyo explícito a ninguno de ellos. Es decir, no mostrar el nivel de dependencia y de interacción, digamos, que fue muy conflictiva y tóxica entre Alberto Fernández y Cristina durante todo este periodo, efectivamente, como vos decís, ahora está totalmente cortada. El último periodo en que hubo reuniones entre los tres, entre Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina, incluso alrededor de cenas entre ellos tres, no, de cenas, sino cenando, y entre ellos tres fue durante el periodo de Batakis como ministra de Economía. Y después de eso, eso se terminó. Este modelo no es un modelo que haya funcionado bien. El modelo de loteo de los ministerios es un modelo basado en el desconocimiento de cómo funcionan las organizaciones jerárquicas. Vos le tenés que dar, como es en los gobiernos de coalición en los sistemas parlamentarios, le das a un ministro de un determinado partido un ministerio, y todo el ministerio es de él, secretario, subsecretario, etc. Pero por otro lado, también sería una función de que la política, una tarea que la política se debería dar, que es fortalecer las líneas estables de la estructura del Estado, digamos, profesionalizarlas, hacerlas más eficientes, independientemente de quién gobierne, que se puedan implementar las políticas de la manera más eficiente posible. Haría falta una escuela de gobierno al estilo de Francia. Haría falta funcionamiento de partidos políticos. Tenemos para mil programas más. Raúl, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Un abrazo muy grande. No, al contrario. Gracias a ustedes. Mucho éxito.